Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Ahorita todos andamos con una tachuela en el zapato y ya sea que seamos alcalde, ya sea que seamos regidores actuales o que vayamos a entrar en el nuevo periodo, todos estamos con expectativas malas. Les está quedando grande la camisa a las autoridades de seguridad. ¿Qué te puedo decir? Todos los días no es una guerra psicológica como la dijo el presidente de la república. ¿De parte de los medios? De parte de los medios. El ahora secretario de comunicaciones le quiso corregir la plana y realmente más lo embarran. El Tribunal Supremo Electoral, perdón, pero esa gente, no es que le quedó grande la camisa, le quedó grande todo completamente. ¿El pantalón y la camisa? Todo. Hablemos Claro, 6.30 de la mañana y su repetición 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.